Y llegó muchachos el momento, la gran final de la Copa del Mundo 2022, Argentina frente a Francia, un partidazo digno de una final. ¿Quién obtendrá la tercera estrella? ¿Quién llega mejor? Esto vamos a revisar y bueno, comenzamos. Muchachos, las noticias más importantes del fútbol lo encuentras solo en OneFootball, además mira los más recientes resúmenes de partidos de todo el mundo. Entérate también de los últimos traspasos para la nueva temporada y disfruta de los partidos en vivo de varias ligas que OneFootball adquirió los derechos. Todo 100% legal y confiable. Descarga la aplicación desde el link que se encuentra en la descripción de forma rápida y muy sencilla. No olvides OneFootball, es la mejor app que un amante del fútbol puede tener. Y bueno muchachos, esta gran final se juega el día de hoy y este es el horario para diversos países para que no te lo pierdas. Sin duda alguna, no es un día cualquiera, todo el mundo está paralizado por este partidazo de final de Qatar 2022. Un mundial que dio muchas sorpresas y hasta Infantino mencionó que ha sido uno de los mundiales más interesantes y atractivos. Creo que este choque por el título entre estas dos grandes selecciones quedarán como una de las mejores finales. Esta será la onceava vez que una selección sudamericana enfrentará a una selección europea por una final. Que por cierto, como pueden ver, el historial está a favor para los sudamericanos. Pero bueno, ¿cómo llegan las elecciones para esta gran final? Pues recordemos que Argentina clasificó líder de su grupo, luego eliminó a Australia en los octavos de final. Tuvo un poco de complicaciones en los cuartos de final ya que Países Bajos lo llevó hasta la tanda de penales. Pero gracias a un inspirado Dibu Martínez, Argentina pasó a la semifinal donde ganó con autoridad a Croacia que venía de dar un batacazo. Y que por cierto se quedó con el tercer lugar del mundial tras ganarle a Marruecos. Francia por su parte igual clasificó líder de su grupo, luego eliminó a Polonia en los octavos de final. Después en un buen partido también eliminó a Inglaterra en los cuartos de final y concluyó su pase a la final tras dejar a Marruecos en la semifinal. Francia la vigente campeona busca defender su título y ya lo dijo Giroud, no van a permitir que Messi tenga su mejor partido de este mundial. Algo preocupante para los franceses es que hay algunos jugadores que no podrán estar disponibles para esta final, así que son bajas bastante importantes. Pero bueno muchachos, ahora ¿Quién es el favorito para ganar esta final? Pues como se puede ver, por una mínima diferencia, Argentina tiene un 35% de probabilidad de ganar. Y si revisamos las casas de puestas, igualmente Argentina es por un poco pero es la favorita a ganar. La verdad es que es un duelo bastante difícil de predecir, ambas selecciones tienen jugadores de calidad y el mundo está dividido. Aunque en el estadio se sabe que Argentina será quien llevará la mayoría de público. Una gran parte del mundo quiere que Argentina sea la campeona y la razón es que quieren ver a Messi alzar la copa. Ya que en el 2014 estuvo cerca, pero ahora tendrá su revancha. Veremos si esta vez lo consigue. Yo como buen sudamericano apoyaré obviamente a la selección de Argentina. Queremos que se venga la copa a nuestro continente. Todos los éxitos para la selección albiceleste ya estaremos en el post del partido. Dejen ustedes su pronóstico de esta gran final. Les agradezco a todos por haber visto este video de previa. No olviden suscribirse y darle like. Y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.